Una visión de liderazgo. En tiempos de evolución, surge el reconocimiento empresarial más importante del mundo. David 2000 Dias. World Cup presenta la sexta edición David 2000 Dias. El próximo 28 y 29 de mayo en la ciudad de Houston, Texas. Una noche de celebración de la excelencia empresarial. Únete a la gran oportunidad de ser parte de los líderes más exitosos del mundo y postula tu empresa. David 2000 Dias. David 2000 Dias. World Cup presenta la sexta edición David 2000 Dias.